Hola, hoy quiero mostrarles este producto, lo tenemos acá, es la maleta guarda fácil de Betterwear, 599 pesos y es una maravilla de verdad. Miren, para almacenarla nos ocupa prácticamente nada de espacio, es muy planita, fácilmente guardamos nuestra maleta en cualquier espacio pequeño que tengamos en un closet, abajo de la cama, en un huequito y voy a mostrárselas como es. Entonces, aquí abrimos, es completamente plegable, extendemos esto y este es el espacio para guardar nuestra maleta, tiene el tamaño de una maleta de cabina para que la lleven en el avión, en la parte de arriba por ejemplo, ok, tiene sus cinturones estos para mantener nuestra ropa acomodada. Tiene acá un zipper externo, bastante amplio, el material la verdad es que es resistente, es gruesa, es una tela gruesa. Tiene sus patitas estas protectoras, ya saben, para que no se nos maltrate fácilmente la parte de abajo de la maleta, llantitas. Tiene aquí su jaladera, y les voy a mostrar el tamaño, acá para que se den una idea, este es el tamaño real de la maleta, les repito, es una maleta de cabina. Está sensacional, sobre todo, les digo por el tema del almacenaje. A mí me pasa que ya estoy harta, de verdad, de que no tengo donde guardar tanta maleta, todo me falta espacio, tengo que estar metiendo una dentro de otra, luego ni sé dónde quedó mi maleta chiquita. Entonces, con esto nos evitamos esos problemas. Si nos gusta empacar de forma que cada miembro de la familia lleve su propia maleta, esto también es ideal, ¿no? Porque podemos tener, si somos 3, 4 de familia, en un huequito, apiladas nuestras maletas, y 3, 4 maletas nos ocupa el espacio que nos ocuparía una maleta de cabina normal que no se pliega, ¿cierto? Entonces, de verdad que se las recomiendo, es un producto que vale la pena, y el costo 599 pesos, de verdad es muy económico. Es una maleta resistente, de excelente calidad. No se la pierdan, puedo pedirles la suya hoy mismo, todavía nos quedan mucho de vacaciones, así que no dejen de contactarme, por favor, y no se queden sin su maleta antes de que se agoten. 599 pesos, como siempre, Better Work pensando en nosotros.